Atención a los conductores ciudad-realeños. A partir de hoy, la Policía Local de Ciudad Real pondrá en marcha en las vías urbanas la utilización de TruCam. Se trata de un radar láser con cámara digital que es capaz de registrar las infracciones de exceso de velocidad de cualquier tipo de vehículo y en cualquier dirección. Es un equipo portátil, no forma parte de un módulo incorporado a un vehículo. Por tanto, se puede utilizar con un trípode o también con un sistema de adherencia, una ventosa a un vehículo policial uniformado o camuflado. Y es muy preciso, tiene un margen de error pequeñísimo, de aproximadamente 15 centímetros y 2 kilómetros por hora. La iniciativa, que obedece a un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, surgió debido a las quejas vecinales y los graves excesos de velocidad de los conductores ciudad-realeños. Lo vamos a utilizar en esta zona de momento por el tema de quejas vecinales por excesos de velocidad y por diferentes estudios desde el área de movilidad que nos han dicho que sí que hay excesos de velocidad. Este nuevo sistema se utilizará de forma prudente en las franjas horarias donde más riesgo hay, siempre con finalidad preventiva. No vamos a hacerlo de una manera demasiado estricta porque no es nuestra finalidad. La finalidad nuestra sobre todo es preventiva, pero es conveniente que los usuarios de la vía sepan que donde la vía está limitada a 50, tienen que ir como mucho a 50. Cabe recordar que superar la velocidad permitida puede ser considerado como un delito contra la seguridad del tráfico.